El Evangelio de Mateo 13 El Evangelio de Mateo 13 Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos Para que sus ojos no vean Y sus oídos no oigan Y su corazón no comprenda y no se convierta Y yo no los cure Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven Felices sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno en algunas ocasiones Aparecen estos Evangelios Dentro de la misma semana Que parece que se repiten Lo primero que me viene a la mente Y al corazón Una vez escuchaba una historia Donde decía Que Dios siempre les daba La misma cita bíblica a un grupo de oración Y en un momento el mismo grupo de oración Empezó a preguntarle al Señor 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 pero porque no nos dices otra cosa Queremos escuchar otra cosa Y estas personas escucharon De parte del Señor Que les decía en su corazón Si todavía se los repito Es porque todavía No lo han comprendido Y aquí Lo primero que Quisiera decir es que El Señor nos invita A ser agradecidos Y a tener un corazón Y unos labios Que se abran Para alabar Y para bendecir Pues Muchas veces nosotros Nos quedamos Como encerrados En nuestra fragilidad En nuestra debilidad Y no somos capaces De ver lo que si tenemos Lo que si poseemos Lo que el Señor Nos ha concedido Necesitamos pedir al Señor Ese corazón Agradecido Para poder Bendecirlo Por lo que tenemos Aquí el Señor nos habla De una actitud Y es Los ojos cerrados Los oídos cerrados Y el corazón Endurecido Que no es capaz De reconocer a Dios Ni en lo que ve Ni en lo que oye Ni siquiera En lo que siente Y es que muchas veces El dolor Las heridas Pero sobre todo La actitud Del victimismo De estar siempre Pensando que todo Gira en torno a nosotros Que todos Están contra nosotros Que realmente Solo nos quedamos Mirando en nuestras heridas En nuestra historia En nuestra dificultad Nos impide Poder soñar Nos impide Poder mirar Hacia el futuro Y a la vez Abrir nuestros ojos A poder Trabajar Y descubrir Por aquello Que nosotros Queremos Aquí en Međugorje A veces He escuchado A Miriana Que Di cuenta Que una vez En las preguntas En su testimonio Un joven le dijo ¿Y cómo es el infierno? Y ella solamente Le respondió Y le dijo Cuando tú mueras ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? No, yo quiero ir al cielo Dice Entonces ¿Para qué quieres saber Cómo es el infierno? Es decir Si tú quieres algo Ora y piensa Hacia eso Que tú quieres Más allá De nuestro pasado Más allá De nuestras dificultades De nuestras heridas Pidamos en el Señor La gracia De poder Mirar hacia el futuro Hacia lo que queremos A ser sanos A ser libres A poder disfrutar De nuestra vida Pidamos en el Señor Esa gracia De poder Mirar hacia adelante De poder decir Señor te alabo Y te bendigo Y de aprender A recibir las bendiciones Y las gracias Que Él quiere darnos Y que Él quiere concedernos ¿Cuántas personas Desearían poder Escucharnos La palabra de Dios? ¿Cuántas personas Desearían Poder haber Conocido El amor de Dios? Y hoy nosotros Tenemos esta gracia Por eso Dejemos nuestro pasado Dejemos Dejemos Envolver Por la misericordia De Dios Cerquémonos A una buena confesión Y dejemos Que el Señor Nos bendiga Con aquello Que Él sabe Que más necesitamos Padre bueno Padre amado Queremos Alabarte Bendecirte Y exaltarte Por tu amor Y por tu bondad Señor Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Porque tú Nos hablas Al corazón Nos hablas Claramente Gracias Señor Porque tú Cada mañana En nuestra oración Personal Nos confortas Nos consuelas Y nos animas A seguir confiando En ti Hoy te entregamos Nuestros ojos Nuestros oídos Y nuestro corazón Te pedimos Señor Que espiritualmente Y pongas tus manos Sobre nosotros Y con una nueva unción Del Espíritu Abras nuestros ojos Para poder verte Y descubrirte Abre nuestros oídos Para escucharte Y escuchar aquello Que tú esperas De nosotros Abre Señor Nuestro corazón Para poder sentirte Para poder entender Que tú Nos amas Tal y como somos Que tú No nos juzgas Sino que deseas Una lluvia De bendiciones En nuestra vida Señor Hoy nos dejamos Amar por ti Y dejamos Que tú sigas Bendiciéndonos Y aceptamos Las bendiciones Que nos concedes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los bendiga Anoche Hemos estado En la inauguración Del Festival de Jóvenes Aquí en Međugorje Nos encomendamos A sus oraciones Y por supuesto Desde aquí Oramos también Por la intención De cada uno De ustedes Que el Señor Los siga bendiciendo Amén 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 Gracias.